Evita el coronavirus, lávate muy bien las manos, evita salir de casa, hay que prevenir mi hermano, si quieres a tu familia y le amas con el corazón, los abrazos y besitos, deja para otra ocasión. Y dicen que el coronavirus de seguro lo inventó una mujer celosa, porque está fríamente calculado. Así es. Logró cancelar el boli, cancelar el fútbol, cerrar bares, cantinas y que los hombres nos quedemos en la casa. Y sabes que mi mujercita dice que yo seguro tengo moza, porque no le quiero dar abracitos, no le quiero dar besitos y no le quiero topar. Así que estoy fregado también, compañero. Sí, porque el gobierno ha dicho que estemos en cuarentena, ¿no? Así es. Y la mujercita ya está pensando que estamos con una cuarentona. Así es que, bueno, de todas maneras queremos indicarles algo importante al público, decirles que hay que siempre seguir el lineamiento que ha dado el gobierno, de no salir de casa, de evitar el contacto con demás personas, evitar aglomerarnos, porque eso hace que el virus se propague. Y una cosa importante también que no debemos alarmarnos, porque cura para esta enfermedad, si existe, la China ya logró erradicar definitivamente el virus. Inclusive hicieron fiesta, Frank. Así es, fiesta y en señal de eso se sacaron ya las máscaras. Y pienso que esto es, según lo que escuchaba las noticias, con el apoyo de Cuba también, ¿sí? Sí, Cuba tiene el medicamento. Justamente Cuba, juntamente con la China, desarrollaron esta medicina, se llama Interferon 2B, que es lo que está curando del coronavirus. Lo que sí no existe es la vacuna, o sea, para prevenir este mal, ¿no? Así es que, por esa razón es que debemos, a lo más que podamos, evitar salir de casa, porque eso nos pone en riesgo, porque de pronto alguien puede estar infectado, nos vamos a contagiar todos y el gobierno no va a tener la suficiente medicina para podernos tratar. Así es que, por esa razón, tenemos que prevenir hasta que se logre sacar esta vacuna, pero tampoco asustarnos de pensar que el coronavirus me da, me voy a morir y entrar en pánico. No, señores. Existe cura para el coronavirus, le volvemos a indicar en la China, ya se erradicó, ya hicieron la fiesta y ahora inclusive la China está ayudando. Así es, a Italia. A Italia está ayudando, llegaron bien las noticias que llegó con avión, avión completo de medicinas, de mascarillas. Y además, aparte de eso, también llegaron muchos médicos a ayudar a Italia. Así es que, tranquilos, compatriotas, tomando mucha consideración los alineamientos que ha dado el Ministerio de Salud, Ecuador también vamos a lograr vencer a este virus. Yo hasta mientras estoy protegiéndome mis defensas, protegiendo mis defensas, compañero, con los factores de transferencia. Exactamente. Los factores de transferencia. Eso me ha ayudado muchísimo a mí. Una cosa maravillosa para ayudar a elevar el sistema inmunológico. Eso yo también estoy tomando, el factor de transferencia. Esto le permite a usted elevar el sistema inmunológico en un 437% creo que es. Bueno, algo así. Sí, así es que les recomendamos que consuman también factores de transferencia. Y estén bien papeados. Así es. Bueno, muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos y esperamos que pronto Ecuador pueda salir de este grave problema. ¡Fuera coronavirus del Ecuador! ¡Fuera! Unidos todos, saldremos adelante. Te lo dicen los hermanos Carrión.